Llega un nuevo día en el que continuar con tu proceso de búsqueda de oportunidades en el espacio virtual. En el apartado anterior has podido conocer cómo es dicho proceso de búsqueda y las ideas clave que permiten identificar necesidades de un público potencial. Ampliando el ámbito de búsqueda, poniendo el foco de atención en el público y construyendo tu idea pudiendo influirte por otros casos de éxito. Ya sabes que todo este proceso de búsqueda de oportunidades en un mundo hiperconectado está ligado a evaluar los riesgos que presenta la oportunidad derivada de nuestra idea. Es necesario en primer lugar definir qué riesgos existen, pero es mucho más importante evaluar la gravedad e impacto que pudiera tener cada uno de ellos. Como ya habrás podido leer en este módulo, la herramienta que se utiliza para facilitar tal proceso es una matriz que relaciona la probabilidad de hacer frente a un riesgo y el impacto que éste tendría en el desarrollo de nuestra idea de emprendimiento. Para este caso práctico de ejemplo se han establecido únicamente tres niveles, alto, medio y bajo, con valores de 10, 5 y 1 respectivamente. Pero obviamente esta escala se puede ampliar y adaptar a nuestras necesidades. Los valores obtenidos en las diferentes celdas de cada matriz son el resultado de multiplicar la probabilidad de ocurrencia por el impacto del riesgo. Vamos con el primer riesgo de ejemplo. Nuestra organización tendrá que guardar datos personales de nuestros posibles clientes y no tenemos sistema informático ni conocimiento técnico para gestionarlo con seguridad. Por tanto la probabilidad de que alguien acceda a esa información privada es alta y con un enorme impacto debido al incumplimiento del reglamento general de protección de datos. Este riesgo se colocaría en la zona de atención prioritaria. El segundo ejemplo de riesgo identificado que tendríamos que valorar estaría relacionado con la necesidad de formar permanentemente a los trabajadores de la organización para poder desarrollar unas tareas profesionales que evolucionan constantemente por el uso de diversas tecnologías. El riesgo de que la actividad empresarial se viera afectada por la falta de actualización de los trabajadores tendría una probabilidad de ocurrencia y un impacto moderado. Se podría mitigar este riesgo realizando una adecuada selección del personal y definiendo planes de formación continuada. Como tercer y último ejemplo tendríamos un riesgo relacionado con la oportunidad de dar a conocer nuestra idea de emprendimiento digital a través de las redes sociales. Esto puede conllevar el riesgo de desprestigio de marca debido a una mala estrategia de comunicación. En este caso podríamos decir que en nuestro ejemplo ficticio tendría un impacto y una probabilidad de ocurrencia baja. Si combinamos los valores de cada matriz anterior obtenemos este tipo de gráfica. Se observan con claridad las diferencias derivando en una sencilla toma de decisiones a la hora de priorizar qué riesgos abordar. No obstante como se ha recalcado esto es un ejemplo para el caso práctico y lo normal será obtener gráficas con mayor número de riesgos y donde la priorización en la toma de decisiones sería más compleja. Evaluados los riesgos llega la toma de decisiones. Habrá que minimizar, mitigar o eliminar cada uno de los riesgos identificados. La evaluación te permitirá priorizar tus acciones. Y claro, teniendo un plan para afrontar los riesgos es mucho más sencillo dormir bien, descansar y poner todas tus energías para continuar con tu viaje, para coger tu vuelo de emprendimiento digital.